Hola amigos de YouTube, una vez más estamos aquí en nuestro canal, en su canal Tutoriales de Cuernos. En el video de hoy vamos a lograr un producto muy diferente a lo que estamos acostumbrados aquí en nuestro canal. Vamos a hacer un estuche para navajas. Un cliente me lo encargó y me pareció muy buena idea que lo hiciéramos juntos, ustedes conmigo, así que lo vamos a realizar. Cuando iba a empezar a hacer el video me di cuenta de tres problemitas. El primero es que para hacer este producto está muy ancho la parte del fondo, la parte de atrás de la cuchilla con relación a la parte de arriba, quiere decir que cuando salga iba a costar, pero comencé a analizarlo y busqué una solución. Después tenía otro problema, no tenía camarógrafa o camarógrafo, que es el que me acompaña en cada una de las máquinas, así que busqué otras soluciones. Y otra cosa que fue lo que más me molestó, me quemé con el cautil, haciendo esta faja que ustedes ven aquí atrás. Me quemé, me hice una quemada aquí, así que la quemada lo vas a acompañar todo el video. Y ya después de haberle dado toda la información, pues comencemos a realizar este producto. ¡Vamos! Lo primero es seleccionar una baqueta lo más suave posible. Esta baqueta está seleccionada cerca de la garra, es la parte más delgada de la baqueta. La seleccionamos, cortamos todo, porque una de las cosas que me pidió el cliente es que quería que fuera baqueta forrada con cuero fino. La tenemos seleccionada. Ahora vamos a proteger la cuchilla para que no sufra ningún daño por el pegamento o por la misma humedad que le vamos a dar a la baqueta. La protegemos con plástico. Es muy importante protegerla. Echamos unos toques de pega para cerrarla completamente. Ya la hemos listo. Ahora vamos a mojar la baqueta. Con agua, sin alcohol y sin nada, ningún químico. Mojamos la baqueta. No la re empapamos, solo la mojamos, la humedecemos. Ahora ponemos la cuchilla en el centro y vamos a echar pega, ayudándonos con la vista por todos los lugares que vamos a pegar la baqueta. Le vamos a dar forma, no vamos a llegar muy adentro. El pegamento no llega muy adentro. Ustedes vieron aquí la operación como la hicimos. Alrededor todo lo que va a ir pegado. Y en una superficie lisa untamos pegamento. Tiene que ser una superficie lo más lisa posible. En este caso, seleccionamos un mármol. Colocamos la cuchilla en el centro para que se vaya secando. Y vamos a hacer unos cortes en forma de rayo de sol en el área redondeada de la cuchilla. Tratamos de que sean lo más parejos posible, aunque sea se ha visto. Sin llegar muy adentro. Esto nos va a ayudar a la hora de moldear el cuero, la baqueta. Acuérdense que la baqueta tiene que estar curtida al vegetal, para que agarre bien la forma del modelado. Volvemos a echar un poquito de agua, ahora si echamos un poco más de agua, ya el pegamento está seco. Van a ver ustedes como va a agarrar toda la forma, va a copiar toda la forma de la cuchilla. Nosotros normalmente, muchas veces hacemos la cuchilla solamente de baqueta, no la forramos. En este caso la vamos a forrar porque así lo pidió el cliente. Nos ayudamos con los dedos, es muy suave, a la vez que usted moja la baqueta se pone muy suave, muy blanda. Fácil de modelar. Nos ayudamos con un bojo, con un pedazo de madera. Con cualquier herramienta puede hacerlo, que usted vea que se puede ayudar para darle forma. Y vamos moldeando la pieza de cuero. Siempre y cuando este cultivo del vegetal es muy fácil. Cuando tiene cromo la pieza de cuero, cuando es un cuero de cromo, que tiene mucho cromo, cultiva cromo, es muy difícil que agarre el modelado. Pero en este caso no. Copiamos bien lo que es la cuchilla. Ya que esto impresiona mucho al cliente. Volvemos a mojar. Volvemos a hacer el mismo procedimiento. Acuérdense que les había hablado que la cuchilla tenía desnivel. Una parte estaba más delgada que la otra. Entonces nosotros vamos a hacer esta operación dos veces por eso. Primero vamos a llegar. Vamos a darle forma a la cuchilla. De esta forma, después la vamos a quitar. Le vamos a poner un relleno, que va a ser una cuña, para levantarle un poco la parte que queremos levantar. Entonces volvemos a bajar. No lo hacemos de un solo, desde el primer momento, porque sería demasiado alto. Para la baqueta, desde el principio. Entonces puede ser que no quede muy bien. A mi me gusta hacerlo dos veces. O lo decidí hacer dos veces, porque realmente es la primera vez que veo una cuchilla así. Marco. En un corte, porque me doy cuenta, ahora desmodelado. Me doy cuenta, que hay una pieza de la cuchilla, que si yo lo subo hasta arriba, no me va a dejar salir. Entonces, marco con el lápiz de grafito, para después cortarlo. Cuando lo despegue. Ya está seca. Claro, pasaron unas cuantas horas en el solo. Entonces ya la baqueta está seca. Entonces ahora vamos a darle lija. Primero le doy una lija gruesa. Le abro los poros. Esto también nos va a ayudar. Como le abro los poros, de nuevo cuando vaya a modelar, como es más alto. Nos va a ayudar a que la baqueta tenga más flexibilidad. También a la hora de pegar, nos va a ayudar para que agarre mejor la pega. Y le doy lija a toda la pieza de baqueta. Tras de darle lija en todas las orillas, en todos los lugares donde marcamos. Para que pegue bien a la hora que le peguemos la pieza. Aunque no lo vamos a hacer todavía. Ya le dimos lija, ahora vamos a quitar la baqueta de la piedra. O del mármol. Damos con mucho cuidado, tratamos de no deformar mucho. Ahora si vamos a cortar. La pieza que identificamos cuando estábamos haciendo la baqueta. No lo sabíamos que lo íbamos a hacer. Pero cuando lo estábamos haciendo, nos dimos cuenta que había una pieza que estorbaba. De la cuchilla. Entonces ven? Como ahora ya está libre la pieza. Y puede salir y entrar con facilidad a la cuchilla. Ahí a la hora de agarrar. Pero necesitamos hacer nuestra cuña. Nuestro relleno. Para darle la misma, el mismo alto que tiene alante la cuchilla, déselo atrás. Entonces vamos a hacer una cuña de baqueta. Hacemos nuestra cuña de baqueta. El alto de aquí es diferente al alto de adelante. Entonces necesitamos rellenarlo para que a la hora de la salida no tenga ningún problema. Volvemos a hacer la misma operación. Vamos a echar agua a la baqueta. Y vamos a volver a modelar. Pero como ya ganamos el modelaje, vamos a darle más profundidad. Y ahora si va a agarrar lo que es la pieza como va a quedar. El volumen que nosotros necesitamos. Colocamos nuestras alzas. Después ponemos la cuchilla. Y ahora volvemos a mojar la baqueta. Humedecer la baqueta, mejor dicho. La humedecemos. Y volvemos a darle forma. Grabamos toda la pieza con el bojo. Lo estamos haciendo de nuevo, como ustedes vieron al principio. Pero ahora ya si es con el alto que va a quedar. Ya le dimos un poco más de alto para que pueda salir bien la cuchilla. Entrar y salir bien. No siempre se hace dos veces. Lo estamos haciendo en este caso. Que es un caso especial pues. Porque es una cuchilla. Por lo general siempre son más delgadas en la parte de adelante. Esta fue la solución que nosotros encontramos. Para darle un resultado al cliente. Y ahora echamos pegamento. Para hacer forrada la baqueta. Echamos pegamento. Pegamento amarillo. Estamos trabajando con pegamento amarillo. Es el pegamento que se utiliza para lo que es el trabajo de calzado. Y marroquinería. Y marroquinería. Pegamento amarillo. Cemento de contacto. Echamos pegamento amarillo. Yo aconsejo usar un pegamento bueno para hacer este tipo de trabajo. Ahora vamos a usar un cuero que es curtido al vegetal también. Es cuero negro. Vamos a desbastar el todo a la parte donde va a doblar días. Ya desbastada. Miren este cuero es elástico. Siempre lo usamos para la parte de la cuchilla. ¿Ven? No tiene cromo. Esa línea es del mismo color del cuero porque no tiene cromo. Ustedes van a ver el cuero con el que vamos a hacer atrás y tiene cromo. Pero tiene el mismo cutis. Un cutis muy parecido. El cutis me refiero a lo que es la flor. En este caso este es un cuero que tiene que ser vegetal. Curtido al vegetal para que me grabe bien la forma de la cuchilla. Es muy importante. Si usted lo hace con un cuero que esté curtido el cromo. No es que no se pueda. Yo no lo haría. Pero es muy difícil. Cuando hemos intentado o cuando me han dicho que lo van a tratar de hacer. Yo nunca veo un buen resultado. Ustedes van a ver cómo se graba todo en el cuero. Buscamos la parte que va a doblar días. La colocamos a vista. Dándole un ancho más o menos doblaría. Y empezamos. Estiramos un poco. Para que el cuero vaya agarrando la forma. Ven como es curtido el vegetal bien. Como también está agarrando toda la forma de la cuchilla. Que ya la copió la baqueta. Ahora lo va a copiar el cuero. Este cuero no fue desbastado antes. Este cuero está con toda su carne. Así viene él. Solamente desbastamos la parte que va a doblar. Lo va a doblar. Van a ver cómo ese pliegue que se mira va a salir. Porque es un cuero muy elástico. Muy flexible. Nos ayudamos con el bond. Con una pieza de madera. Y empezamos a hacer lo mismo que hicimos con la baqueta. Vamos copiando toda la pieza. ¿Ven? Se graba perfectamente bien. Claro, si tuviéramos una baqueta con este acabado. Lo hiciéramos desde el principio con baqueta. Y no habría necesidad de hacer dos piezas. Pero en este caso no tenemos la baqueta. El color con buen acabado. Entonces tenemos que hacerlo así. El cliente ya vino con esa idea. Él me dijo que quería hecho de baqueta y forrado de cuero fino. Entonces estamos haciéndolo también porque el cliente lo pilló. Volvemos a mojar aunque no es tan necesario. Pero volvemos a mojar para que el cuero se acomode. Se acople bien a la forma. Esperamos que se seque. Después de por lo menos una hora. Volvemos a pasar. A rectificar todo. Toda la... Copiar toda la forma de la cuchilla. La rectificamos de nuevo. Ya haremos lista. Ahora vamos a azafar. No importa que se deforme un poquito. Porque ya después cuando se quede en el cuero. Con la parte de atrás del cuero que nos toca hacer. Ella se vuelva a hormar. Echamos pegamento para el dobladillado. Esperamos que se seque. Y empezamos a doblar. Lo voy a hacer con el martillo o con el bojo. Esperamos que esté bien doblado. Ya que es la parte que más se mira cuando se abre la cuchilla. Yo trato que la parte más ruesecita sea la del medio. A los lados queda como siempre delgadito. Para que no me haga mucho burto. De todas maneras esa parte se... Se corce y después se corta. Entonces pero ven como la parte del centro es un poco más... Ancha. Miren como queda. Con buena calidad. Para... Emparejar un poco. Porque han sido pedazos de cuero que han estado en el taller. Es decir, ni siquiera lo he cortado antes de... No le ha dado mucha forma. A ver. El cuero negro es así. Estaba en el taller. Y en medio lo recorte. Ahora le estoy dando la forma. Más o menos para... Para tener una idea del tamaño que va a quedar. Pero realmente todo eso se va a cortar. Después. Todo el sobrante. Está un poco de redondeado. Pero no es necesario todavía. Ahora buscamos la baqueta que va a ir en la parte de atrás. Ven que todo esto es garra. Entonces son las partes delgadas de la baqueta que nunca la uso yo en otras cosas. Por ejemplo, no la uso en zapatos. No la uso en sandalias. Entonces me sirven para hacer este tipo de trabajo. Veo que tenga el largo. Ven que así está cortado. Todavía hay... Formas de piezas de zapatos que se fueron cortadas ahí. Marcos. Para tener una idea del tamaño que va a tener. Y voy a cortar después dos líneas paralelas. Para darle la forma. Usted le puede dar la forma que usted quiera. Puede ser cuadrada. Puede ser redonda. Nosotros lo hacemos con la punta. Un marcador de faja. Una punta de faja. Entonces por eso va a quedar un poquito redonda. Porque es mucho más fácil. Tiro las dos líneas. Prácticamente vamos modelando lo que es la cuchilla. No tenemos un molde previo. Todo lo estamos haciendo ahí. Si fuéramos a hacer varios portacuchillas. Varios estuches de cuchillas del mismo tamaño. Pues si ya sacaríamos un molde. Y empezaríamos a trabajar en serie. Pero estamos ahorita como dibujándolo. Modelándolo. Lo marqué con un lápiz. Hasta donde llegaba. Para después cortar. Ya. Ahora pongo la cuchilla en el centro. Marco. Esto que voy a hacer. Lo hago en los dos lados. Marco a un lado. Hago el corte. Esa es la pieza que va a doblar. Y va a cerrar. Esa es la pieza que va a doblar. Y va a cerrar. Ahora sí vamos a forrar. Lo que es la parte de atrás de la cuchilla. Echamos pegamento. Hacemos lo mismo. Echamos pegamento. Echamos pegamento a toda la pieza. Y ahora les voy a enseñar algo. Que aparentemente tienen la misma flor. Pero son cueros diferentes. El que va adelante. Al que está atrás. El cuero de atrás. Usted va a ver una línea blanca. Que es el cromo. Ya se la voy a mostrar. Para que ustedes vean a lo que me refiero. Vean esa línea blanca. Es el cromo. Quiere decir que este. Nunca hubiera agarrado la forma de la cuchilla. Porque miren la línea blanca. Que es muy diferente al otro. Ya lo pasé por la desbastadora. Como ustedes me han visto en otras ocasiones. Pasarlo por la desbastadora. Ahora riego bien. Lo que es el cuero. No es el mismo cuero este. Que el del principio. Son cueros diferentes. Cuando se desbastan. Ustedes miran todo el cromo. Y recorto todo. Esta no es la forma todavía final de la cuchilla. Y voy cortando todo. Recortando todo de la cuchilla. Toda esa pieza va a ser pintada. así que no se preocupen por la por la línea blanca que se mira que es muy resalta mucho muy evidente ya tengo cortada la parte de atrás ahora vamos a ubicarla en el centro donde ubicar el centro hay que pegarle lo que es la trabilla atrás el cargador que va atrás probamos que esté bien y ahora vamos a pasar a poner lo que es la trabilla pero eso será en el próximo vídeo de tutoriales de cuero porque miren ya está elaborado si quieres ver cómo lo hicimos pues no te pierdas el segundo vídeo de un estuche para navajas los espero